¡Suscríbete al canal! Estoy subiendo, estoy subiendo Guille Ah, vale, vale Yo que ya los tengo aquí Ya la viste, hijo de puta Voy a intentar subir para arriba Ah, hijo de puta, ya están los dos aquí ¿Sí? Sí Vale, pues yo le voy a cañonar ya Sí, sí, hijo de puta, me están dando Ah, voy a pegarle a uno ¡Toma! Mierda, Guille, me han matado Están ahí los dos, ¿eh? ¿Están los dos? Tiene que haber un tío, hay un tío en su barco, ¿eh? Yo le estoy cañoneando ¿Cuánto? 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 Yo he visto los dos Y se me han tirado dos Toma, toma ¿Qué mata uno? Tú, me tiro, me tiro El otro está en el line ¿Vale? Te he dejado el último giro Vale Va un tío con barril, ¿eh? Vale Un tío con barril para ti, pero bueno, están lejos, ¿eh? No te llega, no te llega Hostia, el barril del baluarte, tú Toma Que se lo he petado, tú Hostia Hostia, que tenía otro en la cofa, tú ¡Buah, chaval! ¡Buah! Estos están en la mesa ya Ya salgo, Guille Están hundidísimos, tú, nada más ¡Jajaja! 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 Vale, está tan loro, ¿eh? Por si sale alguno respanea Vale, vale Vale Vale, estoy saliendo a ver si se reaparece Tía, no vas como tardo últimamente en salir, tío Vale, yo voy a subir, ¿eh? ¡Jajaja! Voy a subir a vigilar los barriles Para que no los peten, tío Vale, voy a dar la... Vale, estoy girando el barco Mira, aquí hay un barril de desvaluarte, lo voy a esconder, ¿vale? Y peto a los demás, tú Vale No, estoy fuera de la nube, tú Pues, pues sí que he salido lejos del barco ¡Buah! El fuerte más rápido de la historia Estoy acercándome Vale Voy a pegar unas piñas Que hay aquí Por según caso Ahí está Pues sí hay que pelear Vale, voy a petar los barriles, ¿vale? Y... ¡Bim! Toma Sí Vale, te estoy dejando las cosas aquí Y... Por la rampita esta Por el... Sí, sí, te estoy dejando el barco con esto, tío Vale, vale La sirena ha desaparecido Es una vaina Todo tirada de cable, ¿eh? Tiene toda la pinta Lo tiran, ¿eh? Por supuesto, no hay que confiarse, tío Lo tiran, ¿eh? Por supuesto... Bueno, bueno... Lo querían, dale Venga, nos llevamos esto, vamos a vender, lo importante es que volvemos, o peleamos ahí a saco, venga, sube, 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 que no vamos, vamos a saco, que nos hemos dejado cosas ahí, nos lo llevamos todo, a ver, lo que podíamos es pasarnos por el fuerte, corretearles y meterles el barril, tírate tú si quieres, te dejo ya al este, después te dejo, espera, 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 toma, que bonita, tío, otra, viene, hostia, hostia, que no la damos, vuelva, uy, ah, tío, no me he subido, hostia, el barco me hagan, está bien, estoy bien, estoy aquí en el barco, cuidado, hostia, cuidado, se te tira uno, se te tira uno, eh, se te ha tirado, tío, ahí está, no sé, yo he visto un tío que se ha tirado con la carga para el agua, vale, me ha salido la sirena, voy para allá, eh, ya voy para allá, vale, estoy dando, eh, estoy aquí, ¿dónde están? hostia, se les ha jodido el máster, tú, si, 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 le pego, le pego un balazo, hostia, voy a reparar, vale, pues, voy a subirme, vale, lejan res, levanto vela, cari bich, Estos están en la mierda Se les hunde ya Vale Ahí uno por el agua Cuidado que haya Que si no, no escucho Lleva dos tiros el cabrón Se muere Toma, muerto Vale Hay que estar al loro por si respanean Están a puntito de hundirse Hundidos Valdidos Buena tío, buena Joder, chaval Vale, voy a vigilar que no salga nadie A ver, te esperas por ahí que no salga ninguno Me voy acercando, te recojo Y vamos a la isla Ha salido uno Vale Yo te estoy aquí Va con el nipper, lo mismo me mata Lo tiro contigo Vale Yo todavía estoy aquí Vale Va con el nipper Vale Vale, ya llevo un tiro Dos Tres Hombre, claro Ya El tuyo El mío Hostia, tú Que hay killers Que no vamos a hacer una foto ¿Estás haciendo? Sí, sí Guapos Bueno, voy a vender el barril Bueno, voy a vender el barril Bueno, voy a vender el barril Al barril nada más se puede dar la comerciante Sí, sí Sí El bar, guarde Las parcas Chavalís Hemos echado la tarde El doink Doink Ha sido llegar, tío Vamos a ir a reventarnos enseguida Tío Hemos echado la tarde